Ahí, al límite. 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Segundo palo, Ale! ¡Mira distancia! ¡Bien! ¡En esta área, Juli! ¡Gracias! 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 Tranquila. Basta tranquila. No hay sol. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Por el medio, eh. ¡Subo, subo! ¡Subo, subo! ¡Bien! ¡Tienes la paciencia, chicas! ¡Se pon ahí! ¡Dale! ¡Vamos a los controles! ¡Controles, dos tiempos! ¡Dale! ¡Cuatro! ¡Sigo, sigo! ¡Bien! ¡Ay, bien! Vamos a aparecer acá, Chau Sol, vamos a aparecer al revés acá, Chau Romy. Vamos a aparecer acá, Chau Sol. Vamos a aparecer acá, Chau Sol. Me acomodo, me acomodo. Vamos a aparecer acá, Chau Sol. 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 Chau Sol. Chau Sol. Muy bien, uno, dos, tres. Chau Sol. Chau Sol. Vamos a aparecer acá, 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 Chau Sol. 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 Romy. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Muy fuerte. Sí, lo viste. Lo viste. Lo viste. Lo viste. Muy bien. Sol. Sol. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah, qué? ¡Ah, qué? ¡Ah, qué? ¡Ah, qué? ¡Ah, qué? Sol. Sol. No, pues, tanto a la espalda. Ya vamos a poner más adelante. Ahí. Ahí. No, está, le, lo está, le, lo está, le va. Acá, acá. Le hice el gol. Adelante la pelota. Carrá más atrás, más atrás. No. Ahí, sí, sí. ¡Cielo! Ahí, 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 ahí. La derecha. La derecha. La derecha. ¿Ya, ahí? Bien, la derecha. No. ¡No, ahí, ahí! ¡Vente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! Ale, la que viene, ¿sí? Cerramos el medio. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! O busca más profundidad cuando tengamos la pelota abajo, ¿sí? Ahí están bien las dos. Ahora sí, salí. Ahí están bien las dos. 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 ¡Sien! Ahí está. ¡Sien! 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 N . . . . . . . . ¡Gracias! 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 ¡Más arriba! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Derecha! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Acá el medio! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Fuego! No hay forma, le quería escuchar, me guardiaba en vez de jugar, me escuchaba, me guardiaba. Pero, ¿cómo fue eso? No había forma, no había forma, no había manera. ¡El Ro! ¡El Ro! Pará, 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 espérame, por favor. Sí, sí, la verdad es que sí. ¡El Ro! ¡Estoy negro! ¡Puedo jugar! ¡Uno! No aceptaban ninguna decisión, hermano. ¡Falta! ¡Decutían todo! ¡Se estaban cagando a patada! ¡Sigue, negro! ¡Tranquil, Alberto! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡No, negro! ¡No, negro! ¡No, negro, negro! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡En contra, movimiento, en contra, movimiento! ¡Otra, movimiento! Está ahí, está ahí. Un hijo negro de la otra, no corta. Y gervillero el hijo. Y así, pero esa es la que después me enteré. No la escuché bien, pero algo me pareció así que le dije. O sea, no podés ver todo ni escuchar todo. La que le había dicho no corta. Y la otra le piso agarrar. La fue buscada, la agarró limpia ahí. Es un rompo, sigue con los puestos. La capitana, en vez de la verdad, me paró un poco, mirá lo que hacés. Discutiéndome a mí que primero me saqué amarilla y que la roja no valía. El de verde, ¿no? Sí. ¿Cómo? A ver, si le saco roja. Es directo a la roja que le saco. No, no había manera. No había manera de que entiendan. No hay manera de que nos asiste la regla que no es que nos hagan. No hay manera de que... No hay manera de que... Es imposible decir. Yo venía de no sé dónde dirigí una polia con mi vida. No. No, yo no podía más. Aparte, ¿el último partido? No podía más. Era el último. Yo creo que arranqué con ese. Tenía dos más, por ejemplo. Ah, no, la verdad, sí. Fueron tres. Pero... La cabeza mía estaba en el México. ¡Si jefe! ¡Si jefe! ¡Vieron! ¡Y jefe! ¡Vieron! ¡Dale, dale, dale! ¡Salí, vale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Tenen que estar siempre lúcido. Sí. ¡Vamos a la palestra! ¡Vamos a la palestra! ¡Vamos! Veamos. Está pedido de retrocedo, gracias. ¿Vamos. ¡Vamos, la mala! ¡Si! ¡Si, quedó! No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Aplausos! ¡Mirala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va afuera! ¡Listo! ¡Párate ahí! ¡Vamos! ¡Arréganse! ¡Lala! ¡Vamos! ¡Soltala y! ¡Carrate un poquito! ¡Ahí! ¡Listo! 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 ¡Vamos! Soltala! ¡Adelante, Juli! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 Bien. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.